Sol va por un triunfo consagratorio ante Félix Pérez Cardozo Sol de América buscará esta noche y de visitante su consagración ante Félix Pérez Cardozo. Foto, Fab CSA, Seron Facebook, Seron Twitter, Seron G, Seron LinkedIn, Seron E-mail, Seron Pinterest, Seron Tumblr, Seron WhatsApp, Seron SMS, Seron Facebook, Seron Twitter, Serbia, E-mail, Seron WhatsApp Los representativos de Sol de América y Félix Pérez Cardozo, disputan esta noche a partir de las 8 el segundo juego de la serie final del Campeonato Apertura 2018 del Baloncesto Femenino de Primera, que es organizado por la Confederación Paraguaya de la Modalidad CPB. Este encuentro tendrá por escenario las instalaciones del Coriseo Efigenio González de Villa Morra, donde un triunfo de las solenses en calidad de visitantes, les permitirá consagrarse flamantes campeonas después de haber ganado de local por 69 a 63, el primer duelo definitorio. Por su parte, el quinteto rojo de Félix Pérez Cardozo, que jugará de local y ante su público, necesita imperiosamente de un triunfo para estirar la definición del torneo a un tercer y definitivo juego, cuyo escenario será definido con posterioridad. Ivanka Trump se distancia, sutilmente, de su padre en tema migración ONU convoca a diálogos de paz sobre Yemen el 6 de septiembre en Ginebra. Este fin de semana será la tercera feria de la moda nacional. Recaudación acumulada se incrementó el 5,5% hasta julio. Fiscalía solicita prisión preventiva para presunto asaltante contenido externo patrocinado. Fiscalía solicita prisión preventiva para presunto asaltante contenido externo patrocinado.